¿Qué tal amigos? Soy Mözer, ya me conocéis porque todos los fines de semana, bueno, los que son amantes del fútbol sala saben que intento promocionar siempre el fútbol sala de base y amateur. Bueno, pues todos estos fines de semana, ya desde hace muchísimos, estoy recibiendo una serie de inputs en conversaciones con padres, madres, jugadores, jugadoras, entrenadores, coordinadores y presidentes, de las cuales hay una cierta preocupación y una controversia en cuanto a la liga federativa oficial, evidentemente, y bueno, pues la Kings League y la Queens League, que está a punto de empezar este próximo 6 de mayo. Como os decía, vamos a tener invitados, a derecha y a izquierda habrá dos invitados en vivo y en directo, que nos, bueno, intentarán dar un poco más de luz, nos hablarán de las cosas positivas, de las cosas negativas y en qué les puede afectar sí o no que tengan jugadoras y jugadores en este torneo. Bueno, eso será el próximo 30 de abril. La hora todavía está por especificar, será entre las 6 de la tarde y las 10 de la noche del domingo 30 de abril. La hora os la diré directamente por las redes sociales, confirmando esa hora. Y nada, si queréis alguna información, si queréis también participar, podéis hacerlo a través del correo electrónico futsalmather arroba gmail.com futsalmather arroba gmail.com Pues nada, os espero a todos el próximo 30 de abril, domingo, entre las 6 y las 10, hora, que todavía especificaré y lo haré a través de las redes. Gracias a todos por estar siempre apoyando al canal. Un saludo. Gracias.